Hola, soy Sofi Martínez y estoy desde Carilo porque hicimos un Live Shopping que salió espectacular. ¿Qué es un Live Shopping? A partir de una plataforma de streaming vos te conectás y tenés descuentos en los productos. Además conocés en profundidad muchas de las unidades y también participás de distintos concursos. Conocimos algunos modelos como por ejemplo la Ranger Raptor, el Mustang Mach-E y la Cuba Híbrida. Además de poder conocer todas las novedades de la marca, también podemos descubrir todas las actividades que podemos ofrecer, además de participar de exclusivos concursos y descuentos para la compra de accesorios y piezas. Los invitamos a que se sumen a próximos Live Shopping.